Vamos con más información, de hecho se trata de una actualización, le decía hace unos momentos acerca de dos niños que fueron atendidos por los bomberos municipales en un sector de la zona 21 de la capital guatemalteca por sufrir síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Los niños fueron estabilizados y llevados al hospital más cercano, le decía, por los bomberos municipales, una de las estaciones de los bomberos municipales se encuentra de hecho al final de la avenida Petapa, entre avenida Petapa y calzada Tanacio Azul, cerca del sitio donde ocurre esta emergencia. Tenemos comunicación hasta ahora con el portavoz de la institución, el oficial Carlos Hernández. Bienvenido a TN23, Carlos, ¿dónde exactamente es donde ha ocurrido esta emergencia? ¿Cuál es el estado de los niños y a dónde han sido llevados? ¿Lo escuchamos? Gracias, Alan, buenas tardes. Efectivamente, hace unos instantes acaban de ingresar al área de pediatría del Hospital Azul del Tres Niños. Ellos han sido identificados como Carmela Noraí, Bámaca Aguilar, de ocho años. De igual manera, sus dos hermanas, Amaida Abigail, de cinco y Elda Zadita, de once. Ellas se encontraban en el interior del domicilio ubicado en el lote siete, en Manzana 51, sector dos del asentamiento Nuevo Amanecer, zona 21. Indicando también a señora Mayra Araceli Aguilar, madre de las menores, que sus hijas se encontraban en una habitación, pero su señor padre se puso a reparar el vehículo y lo tenía ingresado en un garage. Pero la habitación donde se encontraban las niñas está contigo, al garage. Y esto provocó, debido a que el vehículo quedó incendido por más de 45 minutos y el vehículo expulsó demasiado monóxido de carbono. Y esto provocó que sufrieran esa intoxicación. Los municipales inmediatamente les brindaron asistencia hospitalaria que consiste en oxigenoterapia hasta la llegada de la emergencia del Hospital Rundel. Ya los médicos los estaban esperando para poder ya darles el trato ya hospitalario. Afortunadamente los niños ya están bajo el resguardo de los médicos en este momento, oficial Hernández. Sin embargo, peligroso, porque ante un tipo de... si la persona que está a cargo de los niños no se hubiera dado cuenta de lo que estaba ocurriendo, incluso podemos hablar del fallecimiento de personas por monóxido de carbono. Efectivamente, esto gracias a la alerta de vecinos que pues la habitación ya a los vecinos también llegó el humo o el humo que emana el motor del vehículo. Y esto fue lo que alertó inmediatamente al señor, al padre de su familia para que apagara el vehículo debido a que ya se encontraban los menores ya bajo bastantes efectos de la inhalación de este gas. Por lo tanto, rápido avisaron al 123 y posteriormente llegaron los paramétricos y solo se hizo inmediatamente el trash, que es de clasificación de pacientes y a una de ellas hubo necesidad de administrarle oxígeno para ingresar de inmediato al área de pediatría. Oficial Hernández, aprovechamos también la coyuntura. Es importante que todos tengamos claro. Esto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, todos estamos expuestos. Hay que tener mucho cuidado cuando se trata de tener un vehículo incendido en el interior de una vivienda. Lo correcto, evidentemente, a la hora de que ocurriera algo como esto, es marcar el 123 de los bomberos municipales para que lleguen cuanto antes. Pero si pudiéramos hacer algo por la persona, independientemente de la edad, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que debemos hacer a la hora que una persona ha sufrido síntomas de intoxicación por la inhalación de monóxido de carbono mientras llegan los expertos, los bomberos? Bueno, en este caso, al momento de que alguna persona, ya sea un niño o una persona de la tercera edad, que inhale demasiado estos gases al momento de que por desconocimiento de las personas que se ponen a reparar sus vehículos en el interior de la vivienda, es inmediatamente llevarlos a un área abierta para que puedan respirar más fresco. Pero siempre hay que aflojar las prendas de la ropa a las personas para que tengan también una mejor circulación, debido a que en ese momento el cuerpo está carente de oxígeno, su sistema nervioso, y eso va a provocar que también tenga una mala circulación. Entonces, es lo más conveniente acostarlos en un lugar abierto, ventilado, y aflojar las prendas hasta que llegue la ambulancia. Ya ahí los paramédicos inmediatamente les van a brindar el soporte prehospitalario. Y a las personas que se van a dedicar a reparar un vehículo, ya sea vehículo de cuatro ruedas o de dos, de que lo hagan afuera de la vivienda para evitar estos percances, debido a que al tener encendido el motor o el vehículo demasiado tiempo, esos son los resultados. Bien, agradecemos entonces al oficial Carlos Hernández, él es el portavoz de los bomberos municipales, los encargados de atender esta emergencia. Esta tarde en ese sector de la zona 21, tres niños sufrieron síntomas de intoxicación debido a la inhalación de monóxido de carbono. Su progenitor estaba reparando el vehículo en el interior de la vivienda y lo tuvo encendido por un aproximado de 45 minutos. Esto de acuerdo a lo que se sabe, de acuerdo a lo que han indicado también los vecinos. Afortunadamente, los niños en este momento ya están bajo el resguardo de los médicos en la pediatría del Hospital Roosevelt en la zona 11 capitalina.